Dime si aún nuestra puerta sigue abierta Hoy no te puedo olvidar Sé que tú piensas que el amor se está apagando Y yo sigo aquí sentada esperando Encontrarme otra vez entre tus brazos Juntar los pedazos que aún quedan No sé que extrañarte nunca va a ser suficiente El destino no se escribe de repente Muero por decirte que te amo